Hola, buenas gente, vamos a empezar el directo y nos vamos a darle caña, let's go ¿Qué tal andamos, gente? ¿Tal estáis todos? Vamos ahí a darle cañita Voy a hacer mientras una cosita que va a estar ahí guay Y nada, chavales, a tope Decidme qué tal está lo de arriba a la izquierda Voy a poner un poquito de música mientras, porque si no... Estoy esperando al rico que está... Hostia Sorry, chavales, el rico está en una partidilla Y eso, vamos a esperarle Hola, Juan Cruz ¿Qué tal, tío? Primero voy a compartir el directo, que si no... Estoy compartiendo el directo y voy a hacer una cosa y... Lo he hecho y me he salido y no me lo ha contado Madre mía, lamentable... Eh, un saludito, Manuel Méndez Un saludito, Josué Manu, ¿te acuerdas de mí? Sí Hola, buenas, palo de helado, ¿qué tal? Soy mod Soy mod Todo bien, ¿y tú? Perfecto Siempre nos encontramos Vale, chavales Voy a jugar yo y el rico contra gente En plan, no pueden jugar los de Xbox Porque el rico es de Play, ¿vale? Ya lo siento, pero bueno Ya digo que es la primera vez que... Que hago un directo que no pueden los de Xbox Pero bueno, que tampoco pasa nada por una vez ¿Sabes? Manu, te digo una cosa Mientras te vas metiendo gente y eso Si quieres, en plan Hasta que no haya un equipo En plan, dos personas Que quieran Vale, espera Estoy haciendo lo del reloj Lo que te he dicho Sí Tengo que hacer unas partidas y puedo... Va, eh, gente Yo no he calentado nada, eh Así que estoy un poco frío Es que necesito hacer admisiones todavía Chavales Yo por mí me jugaba, ya digo Con el rico una partidita Antes de que... Antes de nada Para ver si... Para ver qué tal Pero podemos hacer partidita de... De 50 para 50 en... O sea, cogiendo... Entiendes, ¿no? Que quieres coger los alubos, ¿no? Eh... No, no, no Quiero hacerlo del contrarreloj Que es lo único que me queda así Después es resistar Sigue el mapa No, no estoy en Discord Estoy hablando con él en... Vamos, en partida O sea, después es Coger un cofre en Oasis Me falta lo de... Los contrarreloj Y coger un cofre en Oasis Y luego todo... Plan, estrellas Vamos, que quieres jugar un 50-50 primero Y así mientras se une gente, ¿no? Dices Sí, y así vas platicando Ay, me contra gente Bueno, pues puedes Suerte en tu directo Yo me voy Porque soy de Xbox Va, sorry, bro Bueno, le vamos a dar Eh... Gente, todos los que queréis jugar Ya sabéis en los comentarios Yo, más vuestro nombre de Peak Games Y... Nada más que terminemos esta partida Ya le damos... Le damos un 2-2, ¿vale? Tenéis que ser dos Y jugamos el Rico y yo Contra dos personas ¿Vale? No va a durar la hora entera, ¿no? No O sea, hasta minuto 40 Ah, ok 20 minutos Sí, unos 15 minutos Y el equipo que más quizás haga gana Gana la satisfacción de haber ganado Tío, pues qué pena, tío Ya sabéis Si alguno quiere jugar Poner yo más vuestro nombre Eh... Tenéis que ser dos, ¿vale? Para poder jugar Llamas vuestro nombre de Peak Games Es bastante fácil Me han hecho estudiar hasta por la noche, tío Estoy lamentable, eh Me dice mi madre después de cenar Manuel, ¿sabes que tienes que estudiar una hora más, no? Hola, Carla Que no tengo mi Insta Pues, ¿sabes? Sois con el Insta Que no tengo ¿Eh? ¿Dónde? Eh... Yo tengo que caer en... Acá No, acá Ok, yo voy a ser Carla, ¿vas a jugar? Vale, poner yo más vuestro nombre de Peak Games Y ahí os invito nomás que terminemos Aunque bueno, Carla, llámese tu nombre Así que en la siguiente te invito Y una persona más necesitas, Carla Para jugar el 2x2 Yo ya el rico contra tú y otra persona Ya, pero a ver No hace falta que sean conocidos En plan Ya, ya, por eso Pero digo que... Que se anime alguien por el chat Que se lo diga Bueno, ahora mismo hay 5 personas Creo en el directo o algo así Antes hay A7 Pero Carlos de Xbox Como que dicen Paso de... Verlo, ¿no? Aquí está Ahí, gracias HB Ok, perfecto Vale, ya hay 2 personas Eh, mira En la siguiente ya estamos contra 2 Vale Y así vamos practicando, tío Ah, sí, va Cuando jugamos 2 partidas competitivas Vea mierda, Luz Sí El punto ha caído más a su favor Que otra cosa, ¿no? Hola, Javier ¿Qué tal? ¿Puedo jugar? Sí, irías después del grupo de Carla y Josué Pues estamos jugando 2 para 2 Así que... Busca una personita O espera a ver si una personita Dice también yo Y después de esta Emillo Jugamos contra Carla y Josué Y luego contra ti y otra persona, ¿ok? En plan, iremos a... 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 A pisos picados Y lo de siempre Se puede matar Nada más que empieza la partida No puedes robar Ni materiales Ni nada, vamos No puedes coger nada del que matas Y... A muerte todo el rato Si más Aunque no robes No puedes robar Ah ¿Quién te dice? El Javi Javi, ¿no? ¿Entonces qué me ha jugado? No, pero a ver, que ya tenemos contra dos personas Solo que... Ah, vale, 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 vale Tú pensabas que una de las dos personas había dicho que no, ¿sabes? Ah Vale, ya he hecho uno de mano Ah, no, que ha dicho también otra persona que no puede Me cago Pues, Emi, solo sacarla Así que hay que buscar otra personita Vale, pues Si no, el Carla se vaya vendiendo con nosotros en el grupo Vamos jugando hasta que venga otro, ¿sabes? Porque él jugando, por ejemplo, 50-50 con subs Tampoco Ya, ya Pues Carla, en la siguiente te invito Y si no tienes compañero o lo que sea Pues jugamos unos scotch O sea, de mientras Vamos jugando unos 50-50 Mientras se va uniendo otro y ya está Pero 50-50 es una mierda, tío O... Pero... Mientras se va uniendo la gente, tío Para matar gente Para hacer misiones, sobre todo Sí, ok Bueno, o partidas normales En plan, yo te digo 50-50 Pero hacerlo de contra de los Si no, me da igual que sean partidas normales Hago las misiones igual Yo me quería robar este pillín Las cosas en el 50-50 Es normal que no pueda a las 11 y media No sé Yo ya dije el nuevo horario del canal por la noche A ver Dije a las 11 Pero no podía hacerlo a las 11 Así que lo he hecho Pues cuando podía Es ahora Más que nada porque he tenido que estudiar Hace... Pues eso He tenido que estudiar una hora He estado media hora programando el directo Y tal Y pues nada Y nada A tope Y gente ya sabéis Agradezco mucho un buen like En la suscripción Ahí a tope Ya digo Arriba a la derecha Pone cuanto queda el directo Sin contar Si alguna nueva suscripción O alguna nueva movida Que es nuevo lo que he puesto a la derecha De eso de que dura más el directo O sea, bueno Lo he puesto a la izquierda Que oye Me parece una cosa Pues de Incentivar A alguna cosa Para que la gente Oye Diga Está usado Estoy contra una Emi ya he matado a dos Joder Yo pensaba que me iban a poner un poquito más de resistencia Es la grande Lamenté Ojo tú No veo una fama Por ahí Se ve que no Pero arriba sí Jaja Gracias a mis Movidas raras De estas De ver cosas Sin haberlas Encuentro cosas Emi Tengo mucha gente Aquí al lado ¿Dónde está? Está súper lejos Tengo lanzaderas Muy malas Tengo delante De dos o tres No No, si les estoy pegando De Trunks Mira Tengo a tres o cuatro De mi delante Pero les estoy reventando Es que le han dado gente aquí ¿Sabes? ¿Cómo le he quitado con la nube aquí en ciudad de un metro, tío? Se paga volando ¿Desde un metro le he quitado 15 con la nube? Pues que se me ha malado Se me ha malado Se me ha malado Emi Emi, me voy a lanzadera Que tengo a cuatro o cinco pegándome Emi, ya estoy más cerca tuyo Así que si puedes acercarte Aquí estoy Pero estoy rusheando a uno, eh Sí o sí Bueno, tengo a dos delante Daño muerto y tal Recordad que es la primera, eh, chavales Vale, en top Posible ahí Contra 800 Vivas TXT Jueen a Grax A ver, Manu Será mala porque hace mucho Que no juega el F1 No pasa nada Hola, Rohit ¿Quieres jugar un 2x2 Contra los otros? Estarías con Carla Vendrá un misil Que lanza cuatro misiles Y un Suf Suf Ah, dices armas No sé, no sé A ver Ah, que mío, ha muerto No, chavales Ocho espectadores ¿Alguno quedará a jugar aparte de Carla? Es decir, chavales Es mío, voy a invitar a Carla Sí A ver si quiere también el Rohit Que es del clan O alguna persona Y jugamos ¿Qué está Mark? No sé, Mark dijo que no podía algo raro Un saludo a todos Gente, se agradece ahí que estéis Tope Voy a invitar a Mark A ver si Cuela No puedo Me dice el Rohit Qué pena Bro A la siguiente M1 Si eso que acabo de cenar ¿Quién lo ha hecho? Carla Ok Vale Quiero, pero no puedo No puedes, Josué No te dejan ¿Qué quieres? Una... Pero, Emi Un dúo sin skin En plan ahí Troll o qué Va, vale Pero, si podemos ir a un sitio Donde haya... Bueno, da igual Es que sí, sí Vamos a un sitio El que tú quieras, Emi No, es que necesito O ir a Oasis O ir a hacer una de las... Ah, pues vamos a Oasis Vamos a Oasis Mira aquí, juguente O sea, le hace mucho Un buen like No sé si es Pero si queráis jugar Ya sabéis Yo más vuestro nombre ¿Vale? ¿Dónde está Soto Solitario? Soto Solitario... ¿Es el de arriba a la izquierda O el de abajo del todo? No sé, es un sitio Ah, no, es a la derecha A ver Creo, eh No, Emi Es lo de la derecha Emi, es lo de la derecha Al todo, bro Derecha, sí Estaba pensándolo ya Ahora, sí Estaba pensando ahí Izquierda, abajo Hasta que me ha venido a la cara No sé cómo es un sitio Que nunca voy Ya, por eso te digo O sea, no sé ¿Dónde vamos entonces? ¿Oasis o...? El que tú quieras Será esto el que manda ¿Eres esto el que manda, Emi? O podemos ir aquí Porque hay un contrarreloj Porque siempre dices Ah, porque se me ha pegado Son cosas que pasan Cuando se me pega Cuando se me pega una palabra Siempre la digo Vamos aquí Y después vamos a hacer contrarreloj Es que me dejen más Hacer las contrarrelojs Que tardan más Porque yo, por ejemplo Hace nada Me acuerdo que decía Todo el rato Browstone O alguna movida Yo que sé Emi sabrá más que yo Las cosas que decía ¿A que sí? Ahora lo que digo es XD Cada vez que digo una Que tengo una palabra Bueno, también, ¿no? Pero En plan Como que le he vuelto Una temporada Te cabreabas y todo O sea, decías XD Y te ponías hostias, tío No quiero decirlo No sé qué Ya, ya Pero hace mucho, tío Lo dejé de decir Pero No sé qué persona, tío Empezó a decírmelo de XD Y se me ha quedado otra vez, tío Esto es culpa de la gente, tío XD no, chavales XD no XD no mola Que me diga XD Le reviento la cabeza XD se puede escribir Porque es una carita Claro Esa carita la pongo yo siempre En Whatsapp XD Joder, tío Es una enfermedad, yo creo, ¿eh? La enfermedad del eje XD ¿Por qué dices Emi? Porque es un hombre Un poco No sé A ver, yo le conozco más que vosotros ¿Por qué dices Emi? ¿Por qué dices Emi? Vale, ya Dejadme a acosar, joder No sé, me han dicho ¿Por qué dices Emi? No sé, tío Se llama así Y no sé Emi Te voy a llamar Paco, ¿vale? Desde ahora Venga, va Paco ¿Hay gente por ahí o qué? Sí, tenía uno Pero era muerto Hay gente que ha subido Encima de la montaña, ¿eh? No sé Me da algo Un mini corte A ver ¿Esto está rompiendo? Sí, sí ¿Cuántos kills lleva? ¿Kills? Menos cero ¿Sabes, Paco? Ahora estamos calentando Sí, yo estoy calentando Porque como tampoco Hay nadie para jugar Yo no, chavales Yo no, chavales ¡Emi! Emi, uno encima Vale, he matado Hostia, tenía teledirigido, creo Tío, se está cayendo todo Ah, no Es un lanzacuete He dejado Franco Semi Tema automático Todo esto Bueno, si queréis teledirigido O sea, si queréis el Franco O sea, el Franco El lanzacuete Tengo solo una bala, ¿eh? ¿Tienes balas? Nope Fuck Pero tengo una, tío Vamos Que la... Hola, buena Los más primos nietos ¿Qué tal estamos? Hola, soy Kirichu En otra cuenta Ok Emi me han disparado Y la verdad Ni... Ni idea En las casas, tío Ah, de las casas Me han disparado, ¿eh? Joder, pues me he quedado quieto Me podrían agarrar en toda la boca Estoy yendo, ¿eh? Hay uno jodidísimo, tío Ojo, Granada Hay uno súper fastidiado, ¿eh? O sea, yo tiene nada Ojo, ojo Goodbye, motherfucker Muchas gracias por esa suscripción Esto significa 5 minutos más de directo Es la primera suscripción en este directo Ya sé La primera vez que he puesto lo de la... Que si... Oye Suscribís o lo que sea Estoy un poquito más Le he quitado 30 Emi, rompele, rompele Es como me llaman a mí, ¿no? Que lamentable... Pero tú, ¿esta gente de dónde... ¿De qué árbol se ha caído, tío? ¿Balas de lanzacote tienes ahora o no? Sí, va Joder Pero... ¿Te has visto mis pies, no? Hostia, ¿eh? Yo que no me he encontrado ni a Paco Que mira que Paco te llamas tú, ¿no? Pero... Tío que sé Tú, eh... Vamos a... Hostia, te iba a decir la cabeza Pero claro, la cabeza como que está al lado contrario De aquí la contra reloj Hostia, es verdad Pues vamos rápido Que si no salía, ¿eh? Este contra el reloj Emi, en plan Hay que construir mucho Es fácil de hacer, ¿no? Pero hay que construir mucho Y... Esa es la putada Tengo solo 20 de madera, ¿eh? Yo 200 Manu, ¿no has visto que el sábado jugamos? ¿Cómo? ¿Cómo que el sábado jugamos? No, no, no tengo ni idea Este sábado, dices O el siguiente Si es el siguiente, perfecto Lo único que no, entrenaré mucho Hay que hacer... Ah, sí ¿Pero qué lo ha dicho? ¿Cuánto jugamos? Rojito Manu, ¿no has visto que el sábado... Me tengo que ir, chao Venga, chao, José Eh... Muchas gracias que se haya suscrito Supongo que era los más primos, ¿no? Me hace el contra reloj ¿Dónde está? ¿Dónde está? Abajo el todo ¿Te lo marco? ¿En el río? Sí Está en el río ¿Y cómo se hace? Eh... Ahora Dale una vez Y tienes que ir Más o menos Eh... Construyendo Por donde tienes que coger las cosas Emi Eh... Tenemos un equipo ahí a la derecha ¿Ah, detrás? Sí Vale, pues... Le he quitado 20, ¿eh? También Emi, son malísimos Dispárale por debajo Si es que... Le estoy dando por debajo Si es que no sé qué hace Emi, le he quitado 20 por debajo Joder, qué malos que son, bro Esta gente no sé... No sé ni... Ni a qué está jugando Tú, pero esta gente sabe que es Fortnite Sí, sí Perfecto Eh... Contra Xtreme El 1 de septiembre Jugamos Emi Muchas gracias a la otra persona que se ha suscrito Luego dedico suscripciones Ahora me toca 10 minutos más de directo Eso mola, ¿no? Aunque... Aunque yo estoy un poco flojo, ya sabes Pero bueno ¿Cómo? Estoy un poco flojo ¿De qué? De todo el día jugando Buenísimo Hola Rayo Crack ¿Hasta cuándo te vas a quedar? ¿Ves lo del cronómetro a la derecha? Eso Y todos los minutos más Por los suscriptores que se vayan suscribiendo Donación o alguna movida de esas ¿Sabes? Más o menos ahora mismo me queda Una hora y 38 minutos Más 10 minutos de dos suscripciones que ha habido Así que hasta era idea Y me he unido a la siguiente juego Pero no he calentado Vale, sin problemas Hola Crichu Pues en la siguiente jugamos semi Bueno, juega Carla ya Y a ver si se mete una persona más ¿Sale? Si... Si alguien quiere jugar Jugaría con Carla Y sería el rico y yo Contra Carla y la otra persona Así que ya sabéis Animaros chavales Que hay bastante gente por el directo Está ahí animado la cosa Pero no decidís de jugar Y ya sabéis Que el próximo directo que haga de jugando con subs Ya será con los de Xbox Móvil Y bueno Todas las plataformas en general Aunque los de móvil Creo que sí que podemos jugar con ellos Tiene salvar el mundo No, no, no lo tengo Así En plan el cronómetro a la derecha Lo he puesto como para Que veáis ¿Sabes? Cuanto voy a... Cuanto me queda Pumano, no me da, eh No me da ¿Por qué no te da? Has cogido todos a mí Sí, no me da No, no No he cogido todos Porque no me da tiempo Ah Si no te da tiempo Es porque has construido mal Emi, eh Dado tiempo de sobra Yo, tío Ya, seguro, pero Entonces cago Te espero Voy a por el pavo que he visto Es que no llegas, Emi, tío Ahora después puedo jugar contigo Si pon yo más tu nombre de Pigames Y en la siguiente juegas con Carlava Así que Vete a por el pavo O entra por la tormenta Como quieras No, yo se muerto Pero es que el pavo ya Como que lo he visto Pero hace mucho Que no sé dónde estará Ve a ir para puntos No, tío Qué puto asco Seguís que Mon inútil Se le voy a hacer la mierda a esto, tío Lo voy a hacer en un puto Ah, qué mal Mañana cuando no estés en directo Lo puedo hacer yo ¿Hacer yo el qué? El Shanks Yo, Charlie Ok, perfecto Deberían dejarte suicidar Cuando estés asumiendo el mundo Intento meterlo en la cabeza Pero como que nada Solo si va construyendo Deja de desear, eh De ese pavo No pasa nada No pasa nada No, yo no No, yo no Lo puedo hacer No, yo no Tengo que ir Porque toca una mierda Llega 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 Se hay Llega 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 Su Soy un sin skin, tío Soy muy malo Pero si cuando Terminemos el 2x2 no hay gente Seguimos jugando Ojo, tengo 10 balas Tengo 10 balas Hola Iván ¿Quieres jugar con uno de los miembros de mi team En squad y tal? Voy a jugar ahora mismo contra O sea, 2x2 Y luego ya cuando terminemos Dos vs 2 Si no hay nadie Probablemente juguemos una o dos Que buena Bueno, he fallado bastante Pero gracias tío Lo apoyo siempre, se agradece En los buenos y los malos momentos Siempre está vuestro apoyo Soy una de estas No me va a hacer bien Que te doble X Bueno, tampoco He tenido la oportunidad Bueno, se me ha comido ¿Dónde esta? No me va a holder Por favor Que nada Oh Solo Ok Sole Estoy No LOL Todo GG Hola Cesar La verdad Estoy jugando mal Se nota que es la segunda al día Hostia ¿Qué estoy haciendo? No me gusta No me gusta ¿Todo mal? ¿Todo mal? ¿Todo mal? ¿Todo mal? Hostia Desde las Slebres ¿Ves DIAO, no? Por lo menos Sí Cuando hay un escudazo Se cuenta Está bien, está bien Lo he hecho nice Hola Carla Te has comprado el tomate A ver Eh, tenemos un 2 vs 2 ahora Y luego si quieres Podemos jugar un 2 vs 2 Hola César Eh, no hay Compañero Eh, pues Hombre, Iván y César Podéis ser compis Ya digo, ahora Bueno, nos falta una persona O, bueno, no Rayo iba a jugar, es verdad Sorry Eh, vale Voy a invitar a Charlie Y después de Carla y Charlie Quien quiera jugar Que ponga yo más vuestro Bueno, vuestro nombre de Epic Games Charlie, no me No me parece desconectado Manu Ale 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 es en punto Voy a jugar Que antes no puedo Vale Ah, las 12 en punto Que antes no puede Eh, César César Puedes jugar Di yo más tu nombre Y te invito Ahí sin problemas Rico Y el tomate Te comía la Y también mira Whatsapp Salva Dice que mires Whatsapp Voy Un saludito, Salva Un saludito a todos Gente Me han mandado un audio Espera Vale, Carla Ahora viene Vale, va Iván Pues ve Que putada Vale, vamos a ir Vale, vamos a ir La salva crack ¿Por qué se ha ido, Carla? Me ha dicho que Que ahora venía Vale, pues voy a invitar A Mark Que es el que ha dicho Primero que ya puede Invito a Mark Y Carla Cuando Cuando diga Bueno, la invito Una vez y ya ¿Quién quiere ser Mi compañero Para 2 vs 2? César está preguntando ¿Quién quiere ser Su compañero Para 2 vs 2 En la siguiente partida Chavales Decirle Chavales Dile que mañana juego Que hoy no puedo Me dice Salva Ok Emi, la has escuchado ¿No? Si Va A ver si se une Carla Y jugamos el 2 vs 2 Nos metemos en sala O sea, en compañeros 2 ¿Va, Emi? Hola 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 Manu, soy Juan Ok, perfecto Un saludito Eh, Manu Luego Voy a jugar Marcos Podemos jugar un amigo Y yo Contra vosotros 2 Si no Si no hay nadie Aunque en la siguiente Sé que hay uno Vale Pues si eso Lo jugamos Si eso después Te avisamos Y ya está Si Vale 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 Chavales Nosotros nos metemos El rico y yo A sala 2 Vosotros quedaros en la 1 Y ya sabéis Y ya sabéis las normas de siempre No se puede robar nada Ni quitar nada de nada Y se puede matar Nomás que empiezan las cosas ¿Va? No ¿Qué ha dicho? Bueno, es verdad Es que cura se debería poder robar No, no Una se debería Antes lo hacía Pero al final Cogía la cura a alguien Y robaba todo Carla Es que el problema que tiene Es que no se le escucha Creo ¿Qué pasa, Wonky? Hola, Artugeta ¿Qué tal, tío? Que eres Arturo, ¿no? Que yo sepa No entiendo No escucho a nadie Dice Carla Fallo Igual es que tiene Un grupo abierto Me ha dicho que Tiene que reiniciar Que Me dice Dale Vete dándole Pues no sé Pero Que va Tú que Ya, ya Por eso que no Que nada, nada Que va, que va Que tarda nada Esperamos Tranquilo Y un saludo a los 10 Que seáis en directo Mucho No sé Ni lo que he dicho Que se agradece mucho El apoyo, gente Darle un buen like Y una suscripción Ahí a tope Todos los que queráis jugar Ya sabéis Yo Más vuestro nombre Epic Games Hay una persona Que quiere jugar, chavales Se llama César Está diciendo que Si alguien quiere ser Su compañero Así que, oye Decirle uno Si jugáis con él Darle ahí Todo vuestro amor ¿Y qué os parece La organización, chavales De la pantalla? Ya digo que voy a estar El cronómetro En la derecha Voy a estar Ese tiempo jugando Más otros 10 minutos De Porque ha habido Dos suscripciones ¿Vale? Y esas cosillas Ahí Si ya sabéis Me dice César Que le invite Va Pues jugamos una Mientras con César Y luego Carla Ya juega O qué ¿Qué hacemos? O esperamos Vale, dale, va Se llama Auto No sé qué No, auto Yo qué sé Me acaba de agregar Así que no le conozco A lo mejor Habla juego con él No, me acaba de agregar Auto Autogeta Ahorita regreso Que estoy Fuera Llego a mi casa Y me conecto A mi cuenta principal De moderador Bye, wonky Venga, chao Chao Venga, va Ya sabéis las normas ¿No? Autocrack Bueno En el rico y yo Ya digo Nos vamos a meter En salados Quedaros en la 1 Y a tope No, no, no Dale a patio de juego Manu Hostia, es verdad Ay, ay Hola, Alex Máquina Pero si te he saludado Cuatro veces Juan Justo Carla Me ha dicho De que le invite ¿Qué? ¿Qué hacemos? Porque estaba antes Lo siento César Tío Te voy a expulsar Va En las siguientes juegas Lo que te Lo siento Pues eh Sería un poco Injusto Ya, ya O me voy yo Que no Lo siento De César Asesión De Carla Ya seis que Tiene de retraso Un minuto El directo Un poquito Así que bueno Vale, así No se le escucha A Carla Ah, mira Ahora sí Ahora sí Perfecto Venga Con lo de siempre A tope Tío, ¿por qué? ¿Por qué? Cuando se pasa Y la gacha Como el cuello Mira, dale ¿Has visto? ¿Has visto? Mañana fuera de directo Jugamos patio Contra tu hermano Que va Eeeh Emi Métete la dos Métete la dos Mira No me mates Ah, pisos Chavales Como siempre Let's go Ah, chavales He calentado dos partiditas Antes de jugar este patio Así que oye A ver qué tal Yo una Pero bueno Yo varias Yo ninguna Tal rico Lleva todo el día Vamos, ganes Vamos A mí me mata un poco Estás en Twitch Que va Podría estarlo Pero no lo voy a estar Porque paso de De to Manu, ¿tienes Twitch Prime? Si ¿No te gusta el skin? Uy Si me hay skin de Twitch Prime ahora Había, ¿no? Hace mucho Ya las tengo Todas Son feas Son to feas Son de las peores skins Que he visto yo ¿A qué me falta, man? Con la negra esa Buah Dasco ¿Tú eres la que más me ha metido Para ver La de Twitch Prime? Si parece que tiene Polvo, tío Pero ya nos matamos, ¿no? Si, si Ah, chavales Buena, eh Mi guanqui ¿Qué haces lo que hago? Ni lo toques Ni lo mires Hazlo por el retraso De stream Va, es que va Me da igual Que tenga un poco de retraso No voy a hacer otro directo Solo porque vaya un poco retrasado Es tontería Estoy yendo al retraso Uuuu Yo si lo hago es porque me apetece Hacerlo en Twitch a la vez Manu ¿La grieta esa es buena? ¿Cuál? ¿La arma esa? La grieta Tío, tienes el walkie Que viene a molestarme a mí Yo sé quién es El rico Ya verás, ya verás El rico Emi, ahora voy para allá, va A ayudarte Porque solo tengo un fusil de mierda Emi, estoy rompiendo esto Tío Que me voy a acabar No tengo material ¿Qué es? ¿Le he quitado 30, Emi? ¿Le he quitado 30 de nuevo? No tengo material Está tocadito, eh No, tío Ni una escopeta ni nada, tú No, tío Rico ¿Qué te es eso? No, no sé, tío Solo que, o sea ¿Cómo has venido? ¿Cómo has venido en la zodera? Con tu grieta Cuando le tiras una brita de esas dejadas Marca Estoy escuchando uno debajo mía De repente, tío He sacado la escopeta O sea, he sacado Quería sacar la escopeta Y he sacado el fusil Olmos Tío, me llama a mi madre Esto no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Tío, 400 de pin Tío, 400 de pin Pero, por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Lo hiciste? Pero, madre No, no No, no No, no Dios Mamá, deja ya Dejarte peli Sí, sí A mí de llamar Ahora vengo Ahora vengo Ahora vengo Eso sí me va a ver Manu, ¿tu casa tiene un piso o dos pisos? Tiene tres Aquí está Cuatro Cuatro Eh, Manu Eso sí me va a ver Tú me la descarga De mi Ha sido gracioso ¿Emi iba a hacer directo o no? Que yo sé Verdad, tío ¿Para qué me llama ahora? Me cago en Ahí es mamá Es que me llaman Te dice que vaya a dormir Niña A dormir, hombre Tío, maldito Wonky Le di a la cama, bro Que mañana hay cole A la cama El vecino El vecino El vecino La hueca Pero que te está rogando El wifi El vecino Qué tontito De hecho Madre, por Dios Tío, por Dios Ha sido Jugar, tío Madre, mierda Tranquila Tranquilaros ya, hombre Por Dios Se escuchan más los gritos Que la partida Es que no me puedo tomar Ni un mini escudo Filippo y yo ya Eh, dile que mire Whatsapp Que es importante Emmit Es importante Que Whatsapp Eh, que no me tomaré escudo Además, ahí hay un guapo Yo me tomo la c... Es que me ha enviado un audio Pero no puedo escucharlo Porque sí No se ha escuchado todo A ver Bien, por eso No es por otra cosa Dile que me la... Bueno, escríbemelo, tío Dile que... Dice que lo escribas Jugar, ¿quién tengo aquí? Adiós A ver Emmit, tengo aquí una persona Jugar Pa' que... Pa' que siempre encuentro Más Tío, macho Yo creo que La chucha de la que se avecina Venía a quitarme la wifi Tal cual Pero, tío Que no puedo saltar Yo he llevado a mi madre Más que estoy abierto Quitaste el wifi El móvil, venga ¡Dios! Flipante A ver Carla, a ver Me da... Me da... Ya ves Bien, Carla, bien Ay, de verdad Bueno... Y mi compa, tú ¿Te va bien el internet o cómo va la cosa? ¿Pero cómo me va a ir bien el internet? Pero si voy a ver 700 se pide ¿Qué pasa? Manu, el gusto, mira Manu, en play, mira, eh Voy a llamar a mi madre Anda, ahora mismo Hasta que minuto estamos? Hasta 40 ¿Me da hasta el tío? ¿Me da hasta el tío? Vale 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 Me he suicidado exactamente Vale, sí O sea, me he llevado a sí Vale Ha sido un poco lamentable Pero sería muy lamentable A ver Pero que se silencia el micro ¿Pero qué te crees? ¿Que es fácil o qué? ¿O qué? A ver, tío Manu, hay grupos de WhatsApp De moderadores y admins Que va... Menos mal A 50 la wifi Y ahora puedo jugar Manu, has podido hacer Lo del canal que va Madre mía Sí, he estado estudiando, tío Si... Nada más que he terminado De estudiar me he puesto a jugar, tío ¿Cuántas has dejado, Manu? 3, 2, 1 2 Manu, hay que estudiar, eh Tanta, tanta A ver, ¿quién es el junkie Que me está construyendo? ¿Quién es el malo Que voy a reventar la cara? Mark ¡Abajo! ¿Dónde está este hombre? No, a los dos Ah, no, a los dos ¿Eso es el manu? ¡Pá, no, a los dos! Madre mía, vile ¡Pero lo que hacéis ahí arriba! ¡Pero lo que hacéis ahí arriba! ¡Ah! ¡Ah! Hay un junkie que se ha destruido como un animal ¡Pero, tío! A ver, aquí he visto A ver, a ver ¡Pero Cristo, aquí he peleado! ¡Pero que cojones! ¡Pero de dónde me dispara el tío de este! ¡Pero por Dios de santísima! ¡Emi, nos seremos buenísimos! ¡A ver, a ver! ¡No! ¡Es que hacéis bullies entre dos! ¡Es un poco de aquí y sándwich! ¡Están los tres adentro! ¡Hombre! ¡Ahí los dos, madre mía! ¡Ojo, Emi! Encima Claro, somos novios ¿No lo sabías? Le íbamos a decir de entrenada ¡Claro, no lo sabíamos! ¡Játele, Carla, ahí! ¡Que sufra! ¡Cufre! ¿Qué dices? ¡Supre, mamón! ¡Devuélveme a mí, chica! ¡Te remorderás! ¡No! ¡Emi, Isisto! ¡Pero, por favor, ya vale! ¡He quitado 16 en la cadena! ¡Pero, tío! ¡Pero, Isisto! ¡Emi! ¡Espérate, te he cogido la barra! ¡Espérate, espérate! ¡Eee! ¡Pero, espérate! ¡Un monkey! ¡Un monkey! ¡Pero, que no! ¡Habt, chata, chata! ¡Supre! ¡Tonto! ¡Es que no sé qué balas te... ¡Tío, una beija! ¡He tirado una lapa! ¡What the fuck! ¡Esta va dejando las balas! ¡Tío, la suicida! ¡Se ha caído a punto de robo! ¡Se ha apuntado con luz, querido! ¡Está está con 17 de vida, tío! ¿Qué quieres que haga, macho? ¡Emi, tira una lapa! De repente se suicidan, en plan... ¡Ah, ha sido lo más random que he visto en mi vida, tío! ¡Manu, a ver! ¡Que me he tropezado con una, una... ¡Eh, sí! ¡Que te has tropezado con el suelo! ¡Me he tropezado, claro! ¡Con esa gorra de pimpina que tengo! ¡Eh! ¡Me la he clavado y he dado una... ¡Hola, Darren! ¡El rico sándwich nocturno! ¡No, está por ahí, está por ahí! ¡Yo no tengo un fusil azul! ¡Youtuber, gamer y cantante XD! ¡Hombre, yo soy cantante! ¡No, mira! ¡Súper, gamer y cantante! ¡Súper, gamer y cantante! ¡No, mira, tú! ¡Tengo un balas de todo! ¡De los hombres, G! Yo os canto de todo. ¿Necesitáis algo, chavalada? Como que si queréis que os canto... ¿Quién es este? ¿Quién es este? Cuando tenéis de directo, vienes a disco que habla... ¡Para, para, para, por favor! ¡Ah, perfecto! ¡Pero tensionar! ¡Yo no quiero matar! ¡Yo solo soy pacífico! ¡Ah, perdón! ¿Se puede matar o no? ¿O qué es lo que? ¡No, espérate, espérate! ¡Que no tengo material de nada! ¡Para, para, para! ¡Y el antipático me ha matado! ¡Olma! Ya ves, Emi, tío. Todo el día haciendo bullying, loco. ¡Tío, este ya es... ¡Ah, chanta, wonky! ¡Pero, tío! ¡El wonky este que pare ya! ¡El pico ya, tío! ¡Emi, Emi! ¡No molestes, Emi! ¡No molestes! ¡Hombre! ¡Mi árbol! ¡Me has dejado sin árboles! Dile que puede hablar con... Por llamada... Dice que quiere hablar contigo por llamada. ¡No! 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 ¡No te matan! ¡Pero es que no tengo material que estoy diciendo! ¡No! ¡Pues haz! ¡Poyyamita! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que siento que el tomate! ¡Emi, ¿dónde está? ¡Haz una barricada! ¡Haz una barricada de tomates! ¿Sí o qué? A ver... ¿Y me coge? ¡Me haz, me, me, me! ¡Te vamos fácil, tío! Vale, vale. Te doy dos. Soy buena gente. Yo voy a matar al... Al Darrer. O sea, al Darrer. ¡Eh! ¡Que no molen! ¡Pero que haces, Manuoki! ¡Manuoki! ¡Venga! ¡Que la ha tirado fuera para no darte! ¡Y no te... ¿Qué haces con eso? ¡Eso no vale, tío! ¡Eso no vale! ¡Pero que haces con suyo y así como un animal! ¡Pero que haces! ¡Madre mía! ¡Tú quién eres, tío! ¡Tú quién eres aquí! ¡Por Dios santísimo de madre! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Madre mía! ¡Mira, yo me escondo porque, tío! ¡Oh, Jesús! ¡Agerusolé! ¡Tío! ¡Y la susto haciendo el pecho, tío! ¡Pero qué compañero me ha tocado! ¡Pero qué es esto! ¡No, tío! ¡El Manu! ¡No es quien me ha matado! ¡El Manu! ¡Me cago en todo, tú! ¡Tío, el Manu! ¡El Manu! ¡El Manu es Super Saiyan! ¡He comido headshot y tú también creo que has comido headshot! ¡Que mira! ¡El más malo ve su play! ¡Mira, que le cojo yo y le gana hasta a su gato! ¡Me encerro yo misma bien, Carla! ¡Bien! ¡Manu, puedes estar en un grupo de... Pero que no hay ningún grupo de Whatsapp! Voy a tirar ya el lanzacohetes este teledirigido de mierda. ¡Emi, te hago volar con el teledirigido! ¡Hazme volar! ¡Cógeme en el aire! ¡Cógeme en el aire! ¡Cógeme en la parte de arriba una vez! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Hazme volar! ¡Le ha hecho volar! ¡Sí! ¡Eso sí ha muerto! ¡Joder! ¡Otro que se ha tropezado! Te lo iba a decir, pero... ¡Manu, ten piedad! ¡Sí, sí! ¡O sea, ha caído como demasiado épico y de repente... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡A ver, tengo un lucha ya! ¡A ver, tío! ¡Uy, tío! ¡Estoy piedad! ¡Me tengo piedad! ¡Pues estoy yendo con dijeron! ¡Pero muere ya! ¡Tú es un hacker! ¡Pero quién eres, hacker! ¡Hacker, hombre! ¡Aguanta, mi espía! ¡Qué compa me ha tocado! ¡A cuarenta y dos! ¡Ah, que soy malo! ¡Yo aquí! ¡Pero si me ha aceitado la partida! ¡Yo soy hacker! ¡El Manu, que es un wonky! ¡No tengo material! ¡Ah, vale! ¡No te disparo, no te disparo! ¡Tranqui, tranqui! Un saludito, arquero ¡Vámonos, gente! ¡Vamos a empezar con el directo! ¿Soy yo o he leído que me vas a matar? Tengo... ¡Ah, ya! He dicho Darren porque se me ha ido el nombre Aquí está A ver... Ha sido... Ha sido un... ¡Ojo, que estoy cogiendo mi loot! ¡Estoy cogiendo mi loot! ¡Emi! ¡Emi, te hago volar o qué es lo que? ¡Emi, te hago volar o qué? ¡Emi, te hago volar! ¡Emi, te hago volar o no! ¡Emi, te hago volar! ¡Eh, cógeme en el aire, Manu, Manu! ¡Pógeme en el aire! ¡Manu, arriba! ¡Manu, arriba! ¿Qué es lo que es? ¿Por qué te crees? ¿Que esto va rápido o qué es lo que es? ¡Deboto, deboto! ¡Ay, me has hecho daño! Sí, la culpa será mía, ¿sabes? En plan, el totito se me acerca La culpa es mía ¡Ah, pues sí! ¡Claro! No, te voy a reventar con él Podemos matarlo ya ¡No, no, tío! ¡Oye, mi! ¿Dónde está mi botiquín? No, estamos jugando a Fortnite Pacífico ¡Modo campaña! ¡Modo campaña! ¡No! ¡Ay, de verdad! ¡Qué silencio! ¡En el aire si tú me puedas defender! ¡A ver cómo le gusta! ¡Hombre! Ya me las copian, Manu Desprevenido Pues a ver si haces alguna kill ¡Hombre! ¡Claro, Manu! ¡Es un wonky! ¡Que construye como un animal Que parece un elefante Construyendo, madre mía! ¡Un elefante! ¡Es que es ese! ¡Me cago en todo lo que no me construye! ¡Malu! ¡Ahí! ¿Veis a Manu? ¡Malu! ¡Sí! ¡Así tienes más altura! ¡Tengo más altura! ¡Mira, Rico! ¡No me pilles por detrás! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡De las alicísimas de las madres! ¡Ay, de verdad! ¡Aaah! ¡Luis! ¡Internet! ¿Tú dónde está el... ¿Dónde está el... ¿Dónde está el... El Mark? Que le quiero matar ¡Yo volando por el cielo! Porque el Rico me pilla por la espalda A lo mejor Y claro, pues... 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 ¿Dónde se me ha caído? No creo que se haya caído Se ha quedado arriba ¿Dónde estaba? ¡Juy! ¿Este es el loot? ¿De quién será? ¡Mi loot! ¿Eh? ¿Mi lanzacohetes? ¿Dónde está mi...? Está aquí todo Está aquí todo Lo tengo yo delante Encima Está aquí No sé, tío La construcción esta Que se va reconstruyendo siempre En plan que... Nueva torre ¡Aquil! ¡Localizado! Hola ¿Qué tal, amiguito del señor? ¡Pero sí! ¡Ay, de verdad! ¿Oye, mi basoca? Aquí, mi basoca Pero si lo tienes en la mano Inútil Ya será ¡No lo llamamos! Madre mía Inútil Inútil, inútil ¿Cómo me ha llamado? Inútil Inútil, inútil Es que no hay más nombres, ¿sabes? Tampoco... Inútil, inútil ¡Tío! ¡Loco! Te estaba respetando para no matarte Porque estabas... Cogiendo mucho luz Pero, perdona Pues ya está ¿Te lo has dicho? Estaba cogiendo mi luz Y de repente me vives por la espalda, tío Ya, es que es un ratón ¡No! ¡Mentira! ¡Garra! Yo soy un juego táctico, mami ¡Te guarra! ¿Y dónde está mi luz, perdona? Me dio que se prolongue Y se perciane ¿Dónde está mi luz? ¿Qué me está subiendo aquí? Tu luz está por ahí Ahí, 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 mira Yo no sé dónde está mi luz ¿Quién es? ¿La bombardera quién es? A ver, vamos a crear las cosas Los dos ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver No me matéis Vale, este tiene luz Este es Manu ¡Manu, déjame! ¡Ay, qué verdad! Que sí, que no te mato, tranquila Ah, me voy No te mato, ya Y te doy en el aire, aquí, ¿sabes? ¿Dónde está el Darren? O sea, Darren Me cago en todo el mar Yo, volando por el cielo Que no, que broma Yo, buscando Somos mentiras Si no hay gente Luego se podrá repetir Sí Eh, tú Última kill y terminamos, ¿va? Espera, que te mato, Manu ¡No! ¡Joder! ¿Pero qué vamos a matar? Si eres un Wonky ¿Y dónde está el Wonky este? No sé, tío Ah, que le tenía detrás Mira, ojalá sea el Manu por bocas, tío A ver, tienes los dos, ¿sabes? Tampoco te voy a decir Era el Manu el que le has dado, eh Espera Venga, Gigi Venga, chale, Gigi ¡Emi! ¡Adiós, Carla! ¡Manu, Manu, arriba! ¡Manu! ¡Cógeme del cielo! Venga Ahora, ¿dónde estás? Y terminamos ya, ¿va? ¿Dónde estás? ¡Ojo, Carla! Hostia, casi me he suicido Bueno, chavales, terminamos ya ¡Espera! Ahora le pregunto Muy fácil Hostia, ahora me he despedido Bueno Ahora siento Me estoy muriendo No me he despedido Pero bueno Ya va, chavales Ahora estás ¿Quién es el stand para jugar, chavales? Es un juego Sería un gran focus, eh Todos que queráis jugar Ya sabéis Yo más vuestro nombre De pick game Si jugamos La media de hoy La tengo en tres Not bad Si hice el marco Otra vez de jugar Hombre, si no hay nadie ¿Jugamos otra o qué? ¿Con estos? No Es que el mapa ya estaba destrozado O sea Ah, voy a invitarlos ¿El qué? Voy a saber Cómo ya he decidido No existen más ciudades Que pisos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que vamos a repetir Y vamos a pisos de nuevo Y detrás Porque Como aunque haya gente viendo Tampoco quieren jugar Pues ¿Pero quién es ese tío Con una buena suscripción? ¿Qué pasa? O donación O donación Pero vamos Donación Es otro nivel Ya eso, eh Sería La animación de Donaciones La leche, chavales Se queda relegro ¿Tú, eh? ¿Tú, eh? ¿Tú, eh? Piso, 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 piso No le preguntes al mago Cómo lo hizo Pero no se escribo Con la tercera cuenta Que tengo Ya quieres que esté aquí Ocho años Aquí esté No te gusta Yo me imagino uno Que ahora dice Venga, pues Te dono no sé cuánto Y estás aquí ocho horas Aunque sé que nadie va a donar Jaja Eh, tú, Emi Llegó como el orto Por lo de La tontería esta Yo caigo mejor En Rivera Repipi Que en otra cosa, tío Bueno, Rivera Repipi No Emi, he caído en balsa, Botín Emi, he caído en balsa Ha sido un fallo técnico, mano Exacto, exacto Claro Estamos practicando Para el 1 de septiembre Que tenemos El primer partido De la liga, chavales A ver Hostia, Emi Ya estás contra uno Esto es la leche, ¿no? Hostia, Emi Ya estás muerto Es que estoy jugando Con chacletas Que no, que lo dejo Que lo dejo Ay, qué pena Que la tarjeta del Paypal No tenga Aquí, XD Que si no, me cago, ¿no? Vamos 1-0 ganamos Yo le estaba asustando Me lo puedes callar ya, tío Me cago Tú, Emi Sabes lo que me ha puesto uno Qué pena Que no tenga la tarjeta del Paypal Que si no, me cagaba ¿Te imaginas? Ahí Ocho horas de directo Yo lo estaría, eh, chavales Igual que ayer me hice una empalmada Hoy me hago otra Tampoco hay problema Aunque no lo voy a hacer, obviamente Porque estoy muy cansado Y tengo que estudiar Y eso Hombre, ya, a ver Pero dudo que Dane a alguien más De 3 euros Si es que dona XD Sí, me voy Me voy Me voy Me voy con Emi A una casa-mansión Durante 4 días ¿Te parece, Emi? ¿Te vas a Saturno? Yo veo No, una casa-mansión no Pero Yo soy titular, Manu Ojo ¿Quién? El rojito Yo también lo soy XD Y el rico Lo va a ser Yo no, chico Sí, estamos, claro Porque yo ya digo Que no sé si A ver, seguramente sí Como me has dicho Que va a ser el sábado El 1 de septiembre Creo que no tenía los exámenes Lo tenía el 2 O algo así O el 4 No, a partir del 3 Porque el 2 Es el 1 Bueno, pues el 3 Eso Yo estoy a partir del 3 Tú eres hacker Manu dice Nazan que yo Tú rico Y Nazan titulares Ojo Emi, ¿qué te parece? No me parece Perfecto Es una gran responsabilidad Podemos ganar, obviamente Hombre, también, chavales Os voy a decir una cosa Estamos en una liga Donde hay grandes equipos Si nos toca jugar Contra un equipo Que ha jugado Contra el tipo El equipo de Heretics En plan Está muy difícil Pero bueno Vamos a hacer lo que se puede Dios Venga, hasta luego ¿Qué? Venga Dios Venga Qué mal Por Dios No te mueras, tío Que no me ha disparado el atón Yo Que no me ha disparado el atón Yo Por Dios Qué mal Entonces, ¿qué tal? A ver, ¿no? Emi, créate un canal Ya lo tiene No tengo ganado ¿Pero el Igan CSGO? No, en Fortnite Emi, antes te he dejado una penaventa dorada ¿Dónde? Te llevo ¿Dónde eso? Sí, es como darme la vida Vente, vente He escuchado uno, ¿eh? Por aquí No da igual Vente, Emi No, soy yo looteando Soy yo looteando Soy yo looteando Emi, vente, vente ¿Por qué me ha disparado? Pero a ver A ver Emi, aquí está tú La brunta Va Bueno ¿Para qué? Ay, de verdad Me quedo aquí, pía Joder Otra vez, carga Bueno Bueno, me estoy curando ¿Cómo se llama? Que me voy a suscribir El rico my god Gente, se ha de suscrito uno, ¿eh? Esos son menos cinco minutos Aquí está ¿Qué dices? Tío, qué malo he hecho Tranquilo, luego me suscribo Con otra cuenta Carla ha dejado mi luz, ¿no? Sí, sí, sí A ver Qué malo he hecho, tío Qué malo he hecho Está nada Mira, a ver Hola Mira, un 8 de 50 Cierra la puerta ¡Ay! Me he hecho algo en todo, tío Me he hecho un susto Cojo el otro luz, tío No, esta mierda de escopeta Es una caca Métete de discos ¿Lo ves? ¿El qué? ¿Veo qué? Espero que mis cosas No, no, ahí está nuestra luz Los veo Me da acá tres luz Yo no necesito luz No, no te he cogido nada Dime dónde está la pinación Por favor, mano ¿Sabes dónde estoy, no? ¿Al año no? Sí, es mi execo Lo tengo aquí Yo necesito minis Yo tenía minis Ya tengo minis Tengo minis Emi, tengo aquí minis Y... Y un sorbete para ti, ¿va? Y... Y balas necesito también, mano También tengo balas También tengo balas Tengo todo lo que tú quieras A que me suscribo con cinco cuentas Y te cagas Exacto Yo también lo podría hacer Sí, ok Estoy aquí hasta la... Con el móvil de mi madre Con el padre Y con mi móvil Emi, los minis están ahí ¿Los cojo o qué? Sí, sí De ahí los cinco Es que tengo una mierda Escoeta ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué la vas? Tengo a dos aquí Nada, tío Nada, tío Es imposible, tío Tío, muy imposible A ver, a ver Cero kills, vale Tío, ¿me vas a subirla? Sí En plan... No, estoy muy quejito No, me vas a subirla Pero... Nada Es que yo la mínima Que me va un poco más Como todos Lleva una mierda de vida Le ha quitado 50 Nada, Emi Exacto, exacto Tranquilidad, eh Tranquilidad ¿Por qué voy con uno? Vente aquí, vente aquí, vente aquí Vente aquí Uy Coge No lo vente Tío, me mata Por detrás Pero por qué me va la... A ver, a ver Luis, Luis ¿Qué hago en todo mi hermano? A ver, a ver Chú, calla Vale, calla Calla No Ahora sí, venga What, tío Si no había altura La mierda Bueno, ¿qué prefieres? ¿Seguir con el directo o descansar por hoy ya? Nada, voy a seguir un ratillo En plan, estaré más o menos hoy hasta las 3 o las 2 No sé Depende, ya digo, cuánto apoyo haya y todo ¿Sabes? Pues sí, por ahí En plan, estoy cansado Pero tampoco tanto, ¿sabes? De trans Te digo No, ¿qué es esa escopeta? Por favor No, puta mierda, tío Te vas a encontrar Claro, a mí no me ha tocado una corredera de mierda ¿Qué es lo que es? Tú no es una corredera que eso, la verdad ¿Eh? Yo prefiero una corredera que esto Manu, ¿por qué es tan fácil editar en PC? Eh, porque es más fácil Tú, ¿quién está haciendo lo de las multicuentas? Que me entere yo Porque ahora mismo acabo de subir 3 suscriptores Algo bueno, cuadra Bueno ¿Cuánto te queda ahora? Hombre, pues contando ¿Quién se había desuscrito no sé quién? Lo otro, pues Nada, tío Me quedo sin balas Es flipo Dios ¿A cuánto te he dejado rico? ¿Cuánto es? Joder A ver, 5 kills Más 15 minutos Con 3 cuentas más Jaja Hombre En el fondo yo lo que voy a contar Es los subs que he crecido Desde que empecé el directo Y cuando empecé el directo Tenía 111 Ahora tengo 115 ¿Sabéis lo que os digo? En plan, si se desuscribe alguien Y se vuelve a suscribir Como que no lo vendo A veces como que dan lagazos ¿No? El server ¿O qué? Sí, 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 sí Por eso te decía yo ¿Estás hosteando tú, no hermano? Sí, tío Y después me vas a jastrar a mí Perfecto Nunca he tenido ningún profeno Estoy cogiendo el loot Tío, a ver Las balas medianas No sé perder Ah, tío No me dispara a mí Tomso Y si no me dispara a mí Tomso Pues no puedo ser Como por tío Bueno No me matéis Soy un tomate Yo he perdido una cosa Vale, ya es Vale, un momento Hola, Johnny Will Manu, soy el Pequi Te vienes y hacemos stream de CS Que va, loco Porque te he cuenta que te he matado yo No sé exactamente quién dices Quién eres Pero Ya te digo que Que ahora mismo estoy tranquilo aquí Vamos a estar En plan, todavía me falta Una hora Y veinte minutos O así Pero madre mía Qué tramposo, Willy ¿Qué ha pasado? A ver ¿Alguien me puede dar balas medianas? Es que No sé dónde me ha caído Milu Toma Eh, Carla Hola Mira qué bien Me harás sola Espera un momento Valas medianas Vale Eh, Toma Hay una ahí arriba, eh Ok Y ahora viene otro ¿En serio? No Cuenta vida tienes Joder, si yo le he quitado 50 con la escopeta A ver, porque ahora meto a menos ¿Quién es el mago de Antena 3? ¿Por qué es Voldemort? Ah, porque está recargando No lo entendí Es que los chistes son un poquito malos Venga, otro que no muere Tú, pero eso es sensible Venga, le ha costado No tan fácil O sea, me atraviesan las construcciones Eh, me equivoco De locos Oye, cartuchos, ¿alguien tiene? Para ti, no Estoy a 20, vida Que tranquilo, ¿no? Ya tengo gente ¿Para qué hablas? A ver A ver ¿Para qué? ¿Para qué? Que me ponen a trampo y no me construyen ¿Tofa? Chavales, hasta que nadie diga yo más vuestro nombre O que quiera jugar No nos vamos a salir Aquí como que hacemos la hora ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Ah, está ahí No, no Nada Nada Es un poquito Nada De hecho a mi No me cuero No hay Emi, tu tenias una... esta legendaria, no? Si A ver si tengo Frank Ah, vale ¿Donde estas, mano? No se Emi, tengo a los dos aquí A ver, lo que estamos haciendo es un poco errata, no? A ver, le estamos disparando a los dos a la vez ahí Tío, no se por donde me estas subiendo, tío Rayante No, tío Me he quedado pierdo Cerca hay tanta construcción Es que... Estoy cerrando yo misma, es que... Qué mal estoy jugando Nada, tío Se ha ido para abajo todavía ¿Donde esta el... El Mark? Yo en el paracaditas para coger mi loot Ah Mejora que... El patio va a ser... Pues super hard A ver, yo no juego igual de bien que en patio que en partida nada más Tío, macho Yo flipo, yo ya Pero aquí como que... Lo único que hago es construir como un motivo, o sea, en plan... Me da igual al final Solo construyo y construyo, no... no busco en plan... ahí y tal Como que he perdido todas las balas... Soy tonto... Vale, ya tengo las balas, sí... Va gente, voy a intentar... Practicar ahora un poco construcción en plan... de ruseo para arriba... Alguna cosita... Para, que estoy recargando, por favor... A ver, si estoy recargando te pueden matar... Estoy looteando... Ya, pero acababa de coger mi loot... Venga... Si, me matan... Entre los dos... Pesa... 60... Pues te oiría que al final de la partida... En paracaídas... Parece más... Una de las de él... Enseñando todas las estructuras alienígenas... Que habéis conseguido aquí... Mira... Mi loot se ha mezclado con el de Mark... Esa es la cosa... ¡Pues bueno! Yo ya se lo que... Claro, yo también... No se evita, tío... No se evita... Lo mí era un fusil de caza y todo eso... ¡Tenía yo un fusil de caza! Mi corredera ¿Qué te falta? La corredera Yo tengo táctica Uy va No, está aquí la corredera Vamos, queráis Sí, ya se puede Yo por lo menos ¿Cuál? Llama No, tío, no, tío Venga, va, voy a practicar 3, 2, 1 ¿Ves? Es que En plan intento tan Tan A ver, no te voy a romper porque sería la tarea Me da chola de suerte Vamos a cambiar de ciudad Vamos a casería Venga Suicidaros y la casería Manu, cuando directo vas a hacer Es que quiero jugar Eh... Vamos... Me falta ya... Nazan Justo una... Creo que una hora O así Manu, ¿qué has dicho? Ahora, tío Que su ciudad no es para ir a casería Yo pongo lanzadera No, 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 no Te puedo bajar Nazan, me queda exactamente directo Una hora, tío Si se puede que a esa hora Ese día Este Manu, Rico Tú y yo seremos Seremos eso Me ceba a lo mejor, ¿no? Con lo de porque ha suscrito 5 minutos Es que se han suscrito Se han suscrito 4 ya Son 20 minutos Nos peleamos ya O tenéis que luchar vosotros No, no, pelead, pelead Ya Ahora A ver si me encuentro Una corredora Si no, 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 no Si no, 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 no Si no, 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 no Entonces, si Rico Manu está Let's go Ok Echese Sorry Nada, ha habido una Que se ha suscrito Si he dicho Kirichu Que maldito Yo creo que no estoy practica Toda la maldita partida, macho Nooo Yo creo que no veo nada Una pesada, ¿no? Voy a probar con estas Con esta hora Espera Por fin me toco en Franco Así practico Jesús Gracias Este sitio es pequeño, tío Yo no sé cómo no veo nada Hola, Emi Es que hay 50 Ya aquí no te he dejado ¿Disparan, Emi? No pues No tengo ninguna bala mediana No te tengo ¿Qué ha tocado? Una miga Aquí hay lanzadera Y una llama Bueno, es que hay de todo Emi ¿Usamos el teletransportarse este? Vale Ya veo uno ¿Dónde? A ver, Carla Otro de atrás Ahí estamos Tú, Mar, ¿vienes? Sí, estoy Ya Ok, cerca El Mar que está muerto, ¿eh? Emi Ah, el muerto tampoco Ah, tío, qué asco Qué asco Hostia, qué tan mala Pero viene por todas las putas Escalda, macho Dime balas Yo lo que tengo bueno Es la escopeta Y así Tengo dos lanzaderas Un sub, cinco minutos Me suscribí con cuatro cuentos Estás fuera del torneo Que es otra cosa ¿Quién está afuera? Tú, yo me tengo que ir Eh, ok Nazan, ¿quieres meterte? Y te metes con el del otro equipo Marc, ¿juegas con uno de nuestro equipo? Vale Si quieres, claro A ver Si quiere, claro No sé Nazan Sí Por los chat Así que es par con más Femi, ¿necesitas apoyo? Creo que Manu, ¿puedes correr ya? Sí, yo no soy No, por favor Manu, por favor Yo no soy ¿Sabes quién es Manu? No, porque te voy a vivir en la misma chile Tío, asco Asco Este es Manu Ese es Manu Manu es asco Manu es asco Manu es todas las personas El rico es Manu Todos somos Manu O sea que sí No, porque somos el equipo Mr. Guardian X Bueno, y si En vez de jugar para ti Juegos, jugamos normal Va Va, gente Va, jugamos un poquito ya normal Juego que no Tío, que cojo minutos Esperaros Emi Jugamos todos contra todos ahora Emi A ver Espera Tío, ¿tienes el pesado del grupo? Ah, tío Ya no me mata Venga, lanzaron las nadas Venga, tío Lanzaron las nadas Venga, machote Venga Venga, ¿qué pasa ahora? Es que lo es No Tío, Emma Tú y mí Me voy a meter al otro equipo No Espérate a que Coja las cosas Conmigo Conmigo No, o sea Todos contra todos Vale Es que me falta la escopeta Es el de la otra chiquilla No se venían aquí Mentira Es el de la escopeta Es mía Mentira Esta es la otra Yo no escaré es mía Eso sí Si yo no te uní Venga, quita Me acabas de quitar una cosa Tío, te acabo de ver Te he quitado las balas De las balas No Eh, tú Emi ¿Me has quitado la M4? ¿Por casualidad? ¿Y las balas de fusil me has quitado? No, no Está aquí ¿Qué M4 tenía? ¿Mi escopeta? No, no, tranquilos Ahora, relaja 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 Lo primero Relaja ¿Me la tienes muy tensa? Toma Lárate aquí Que las balas No, tata ¡Malu, tío! Muérete ya ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Dios, no te meto un sapato Emi Estaba a treinta ida Bueno, ya estoy Y ahora Se meto a ser de cilindas Sí, puedes jugar Nazan ¡Mi loot! ¡Mi loot! ¡Eso es mi loot! ¡Ay, mi bala! No, no sé Yo solo he perdido un alzado nada Tío, ¿has quitado todo? Dame todo No, no sé ¿Has quitado nada? Tío, ¿qué haces? ¡Dame algo! ¡No te he quitado nada! ¡No, no te he quitado nada! ¡Para! ¡Para, Manu! ¡Para, Manu! ¡Para, no tengo balas! ¡Es que no tengo balas! ¡Para! Pues rata ¿Qué tienes balas? ¿Qué tienes balas, tío? Pero que están juntos los loot, ¿no? ¡Tío! ¡Es que me las has quitado el rico! ¡Ha pasado todo el loot! ¡Para, Manu! ¡A mí no me quites ninguna bala! ¡Hasta que te meta el Nozco! ¡Para, Manu! ¡Que no tengo balas! ¡Nozco! ¡Nozco pa' clip! ¡Dame balas! ¡Rico, porfa! ¿De qué? Pues... Dev... Volv... Me ha roto el fuego Ahí Sí Nada, tío. No para el otro eh. Aún me había dejado Uuuuuh Qué suerte Nice shot No, tú sabes por mí tío. Este rata Si no le veo al chaval Emi mira el directo Mira el nooscop Emi Le voy a mirar Si Directo todos los días Nooscop saltando en la cabeza Oye el nooscop Una baja vale ¿Vano a que hora? La de pueblo no se Ya veré A ver venga voy a hacer la ultima baja Yo la voy a hacer con mi Fusil de ca... si lo encuentro Tio dame lo rata Pero si te ibas a ir y no te iba Pesao Ya está, me he muerto Va Amy, vamos a dejarlo, venga Me salgo Ya, eh Solo te ha quedado de la liga porque hay una persona mejor Ya está, no hay más Ese es el motivo fundamental Tú, ahora como ya no hay nadie Jugamos los tres squads y ya está Quito el nombre directo y ya está Nazan, ahora me meto a Discord ¿Te ha gustado el no-scope? Eh, sí, ha estado genial Eh, Manu ¿Podemos jugar sin el marquese, tío? He salido, tontito ¿Jugamos normal o jugamos normal? Sí, sí, vamos a jugar squads de Trunks Ahora cambio el título del directo Escuchadme, Manu, si queréis, jugamos Eh, jugamos en plan En plan, hablando por un juego No, no, me meto al Discord En plan, y hablamos por los dos lados y ya está Ya estoy en FF3, ¿va? Voy No le voy a dar a listo que tengo que cambiar esto Rico Rico El rico no está El rico se ha mamado Vale, a ver si se ha acercado esto Rico Ah, chavales, a tope Se agradece mucho ahí que hayáis estado Espero que hayáis pasado un buen rato Y vamos a seguir Ya digo, de directo falta más o menos 50 minutos Porque Como Queda media hora más Cuatro suscripciones que ha habido Que son 20 minutos Ya está Ya veréis esto ¿Eh? Eh, el rico El rico no habla o no tiene O le he muteado Eh, no, no está Ahora ya está hablando Se ha ido a comer algo Porque es un gordo XD ¿Qué? Manu Última que juego Ok Después de un rato pues Hola, Carla Hermano Después ya haré como ayer ¿Cómo? En plan Ah Falta del respeto Falta del respeto Me dice No, tío Si no quieres estar en el equipo No estés, tío En plan Yo te he quitado de los Los torneos Por una razón Luego si te me pones así Ya es tu decisión Irte o no No, a ver Solo le has quitado el torneo Porque hay una persona mejor Y más preparada Una persona mejor Y no Y no Y yo ya le he dicho Que Se lo puse por whatsapp Y todo Y parece que Sudó De eso Y si no Si no me va a hacer caso Pues yo no voy a tener A alguien jugando Un torneo Yo voy a tener al rico Que es más serio Y aparte es más bueno Pone Mira, vete a la mierda Donaciones en último minuto Y a la verga No sé No creo que nadie Le done Blam Me espero No me espero Que nadie le done Hombre, a ver Si hay alguna donación Poco a poco Me compraré el ratón Ya tú sabes Vamos Eso Que quieres Salva Que no te va a echar Salva Solo que Te ha quitado el torneo Porque hay una persona Que Que eso Que es una crack Lleva Lleva hacks Bueno De todas formas Me acaba de mandar a la mierda Se ha picado Para qué enfadarme Por esta tontería Emi ¿Hay alguien en tu casa? No ha caído nadie Creo Hay uno en la casa Que tengo yo enfrente Tengo uno en mi casa Te voy yo aquí Una paga Que me viene Ayuda Menos 80 Me remata Manu Tienes una en tu tejado No se quita Tío Porque no Se me ha quitado Lo del O sea La edición No se ha hecho Tío Que asco Va mejor Patio juego Lagueado Que esto Tío Salva ¿Vas a decir algo? Hostia Tú Vamos a movernos A la sala De squad Emi Me salgo un momento Va Que si no se me peta Emi Tú ya lo vas a dejar ¿No? Ah pues Más tarde Si estás Ya tú sabes Va Venga Chao Crack Manu Squad Si ahora Venga Chao Salva El Oda El Oda ¿Qué me tenéis que decir? A ti Yo nada No se No se Yo me he movido Porque el chaval Horario A ver Sábado Contra New Dream Sports ¿Qué es eso? De dos El sábado Jugamos contra El Xtreme En plan Al mejor de dos ¿Eso? ¿Cómo va eso? Porque como pone ahí No Vamos a jugar En plan Tres Férate Normas A ver Un momento No Espérate Aquí Muestra avisos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están haciendo una puja Por nosotros Han votado 7000 Dream Mira ¿Dónde se ve eso? En avisos Mira Equipos Ojo tú Más gente Ha votado Por nosotros ¿Qué es eso? 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 Nuestro twitter oficial Ojo Ojo Eso me viene bien Bueno Nos viene bien XT Yo no sé bien Cómo va lo de las reglas ¿Dónde se ven Lo de las normas? En normas Eso no lo veo Ninguna Que se ponga nada Ah vale Ya está Las normas son sencillas En el servidor de discord Tiene ta 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 Los partidos Tienen un plazo Para jugarse No tienes que Que ser a la vez El equipo Que no cumpla con el plazo Será descalificado Media hora Antes del partido Se debe presentar Un roster O plantilla Para el equipo Este es instituible Y cambiarlo Para penalizar Decisiones organizatorias Cada partido Debe ser retransmitido Por un miembro Del equipo Se puede hacer Un caso de funcionamiento Del juego Bug CTC La organización No se hace responsable De fallos De dispositivos De los participantes El formato Será Se jugará Tres partidas En nuevo modo Escuadrón Sin completar En el caso De completar Se tendrá En cuenta El otro jugador Como jugador Ajeno Y Se descalificará Al equipo Nazan Solo se puede jugar ¿Solo se puede jugar Tres o son cuatro? Son tres Son tres Es que como pone Escuadrón Sin completar Supongo que es Por si se mete un guiri O como En plan Si estamos Imagínate tres Si metemos el completar Y juega con nosotros Un guiri Pues no Tampoco vamos a jugar Con un guiri Bueno Vamos a jugar Duos Vale Vale Bueno El Saga A las 7 Estará el Rico ¿No? Supongo Ok Yo espero Ahí estar Vale Perfecto ¿Por dónde se emite? Por mi canal Por tu canal Sí ¿Quién te lo ha puesto? Karen Yo en plan Manu Me pasas las grabaciones De tu De las partidas Que hayas hecho Y las subo a New Dream Por cierto Al final Me imagino Que como has estado durmiendo No has podido hacer El vídeo De que te pase ¿Cuándo lo vas a poder hacer? Pues Necesito el móvil De mi madre En plan Mañana Cuando esté mi madre Por casa Pues se lo cojo Y Vale Eh Sniper Un saludito Tío Vamos a jugar Mejor duos Vale De Trunks Sorry bro Es que ahora mismo Es que yo No sé cómo hacer Para que se vea Lo del canal bien De que en plan Te va a pasar dos capturas De 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 Dos canales Por ejemplo El mío que está bien puesto Que me lo hizo un amigo Y el de New Dream Que lo acabo de crear Y Que en plan Que se ven las cosas Como desorganizadas Dice Si Se ve desorganizadas Para ti Me apetece jugar duos A ver si ganamos alguno Escúchame Antes con el Rico Y con el Roger Jugamos muy bien Si jugamos así el torneo Ya ves Pero si nos hicimos Veintipico Chales Eh Tenéis ¿Cuándo la subo la partida La subo mañana? Eh Sube Sube la Si quieres Mañana Si Y Chales Mañana Tendréis partida De Fortnite Jugando con mi equipo En plan La presentación del equipo Y Ya digo Que son Muchas kills ¿Vale? Entre todo el equipo En plan Son muchas Y Una gran partida Así que oye Ahí os he hecho Todo Todo el spam Todo el hype XD Yo en cuanto esté En plan La presentación Esa que Tienes que hacer Desde el móvil De tu madre Lo subiré Ya tengo preparada La descripción Que te la pase Por Whatsapp Te parece bien ¿No? Como Si 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 Está todo Genial No hay nadie ¿No? Si Hay un pavo Con escopeta Corre del azul Por ahí Voy yo Que lo ve Si Por favor Que yo solo tengo Un azúcar Y una pipa Yo una escopeta Y un subfusil Solo tengo No No looteo Nada En plan Solo looteo Esta casa Voy para Por si Te va A bloques No sé Yo la puedo escuchar Por ahí romper Pero es que ahora mismo No le quiero ir Me meta a esta casa Ten cuidado Y ya está Voy a coger más Pero escúchame De las tres partidas Que jugamos Que fueron los Bueno Cuatro Ya Si jugamos cuatro partidas He ganado Jugamos cuatro La primera Dieciocho kills Luego una Que nos hicimos Enrico y yo En pisos picados Once kills Luego otra Que no me acuerdo Cuántas kills hicimos Y luego la otra Bueno No lo puedo decir Que mañaba Tus subs Gente Les ves Vamos Acaban de romper Delante Eh Me ha rozado Y a mi Joder Me han rozado Las dos que han tirado Tiene la lora Que pesa Ala Me ha noqueado Un escopetazo Vale Se está echando Escuditos Si Su compi Pues ma Yo no sabía Que estaba su compi Ahí Tío Vaya Vaya Ratas A dos cintas De vida Que iba Basto que me lo mato Como me gustaría Ser caster Pero eso Faltan años De preparación Caster Es muy fácil Serlo En el Fortnite Tampoco necesitas Mucha práctica Ese Fortnite Es como un poco raro En plan Que se Va con la escopeta Va con la escopeta Se acerca Boom Escopetazo En la cabeza La re Una cosa es ser caster Y otra cosa es ser Comentarista Ah Da igual Yo que se Lo que sea El otro día Me bajé En plan Lo del Volumen Del micro Pero claro No se me escuchaba Bueno Esto no te interesa Pero aún así Lo quiero añadir En plan En el canal En plan Lo que te puede Interesar Es que las ligas En plan Las resumiré Que ya lo sabes Y los partidos De counter En plan Intentaré Que alguien Lo grabe Y lo subo Desde ahí Los partidos Hoy habéis jugado Un poco Hoy hemos jugado Si una partidilla Nos ha tocado Contra un streamer Que es Contra dos globals Yo quería jugar Pero no No me ha dejado Mi madre Uno Uno de ellos Es ¿Cómo se dice? Uno de ellos Es un chaval Que es suya Supremes O la diga Y me ha hecho Colega suya Me pasé En plan Me dijo Gerai Que es Uy Mierda Me he tirado Voy para allá Volando Vamos a A los cochecitos Pues me dijo Gerai Al acabar La partida Loco Que has jugado Contra el nano No se que Le empatamos La partida Y me pasé Por su stream Y tal A mi me apetece Una al CS Dentro de un ratillo La verdad Pero en plan No me apetece Más serio A lo mejor Me meto en el amor No se Ya veré Depende de las ganas El Apex ¿Has jugado con él? Yo antes me pasé Lo he intentado Pero no he podido Me paso por TES Y he pasado Un lugar Pero nada más Joder tío Pero como me ha dado tanto Loco Mierda Juego Me paso por TES Y le he dicho Hola inútil Y me ha salido En plan No No literalmente Hola inútil Y me ha salido Pero me entienden Si no me entiendes Yo tengo 10 de vida Eh Me viene uno Voy No sabe donde estoy No No sabe Le disparo o no Que hago Lo que quieras Ahí estoy Estoy así de vida No Voy para allá Pauces habrá quedado campeando Con la escopeta Eh detrás tuya Le he dado 14 en la cabeza Tío Pero si quita Quieto el subfusil Muerto Que quita 7 el subfusil Hermano No Desde tan lejos Quita muy poco Bueno lejos Hostia Si si Vaya mierda Tío Puta Tío Pero Prefiero ir Yo que sé A ¿Quieres un M4? Eh Mejor Si Me he dejado ahí Un lado Ahora ¿Dónde? Ahora ya lo veo Eh Mi Totito Es que el Fortnite Es difícil A la hora de Castear Cuando construyan Ya ¿Te imaginas? Ahí está Nazan Hace el truco De la escalera No sé Que En rampa Paredo Megalul O se Se confunde Tiene que irse Para atrás No puede Con la presión Están rusheando Tiene miedo Tuva Que hay grietas Yo prefiero Gritas Mira Mini escudos Es que soy Dios Ahora Ahora cogeré La grieta Vale Aquí tengo Uno en ciudad Comercio Eh Puedes aguantar Diez Segundos Ahora voy En grieta Vale Están 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 Y su compañero Vale No, no, no No son compañeros Están pegando Los distintos Vete ya por él Estoy en camino Vale Les veo ¿Ha quedado uno? ¿Lo ves? El otro está abajo Justo Eh Hay más De uno ¿Eh? ¿No lo? No puedo Tengo un Encima Una Diez Me matará Me matará Me matará El hijo De la Gran Viva Te Vasti Esto no No lo he podido Romper Ningún No lo he tenido Tío Me matando Los malos Pues Fallo Tío No espero jugar más contigo Pero Pero me voy De la New Dream Espero seguir jugando contigo, eres un crack Ok tío, chao ¿Quién se ha ido? Y algún día le damos A ver, me voy a poner una skin Que me vaya a dar mucha suerte Esa no es la actitud Tío, la que ha tenido este chaval No puedes irte de un equipo Porque no te hayan puesto de titular En plan ya digo tío En plan No sé Raro tío No sé A lo que tengo que Yo que sé No sé No sé No sé No sé No sé No sé Tengo que jugar más contigo No sé Es que eres una persona Que hace lo que Perdón Es que le he dado la gana a otra Eh, ¿pa' dónde Nacen? Más de la difundión Tú, yo he metido una Con el nuevo Franco Increíble Estaba automotivado Con el rico ahí Estábamos cantando ¿Sabes? En plan ahí De risas Y digo Mira, mira ¿Ves esto? Pum, 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 pum Y pum Toda la chola tú De risas Estás un poquito picado Salvo Preferirte a la estriba Con un nombre específico Y más así Con complicado Quizá Pero ya No Nada es fácil No, tía No me toca arma Tengo uno al lado Dale Yo no tengo arma Voy a pico Pero no voy Mira, tengo mucho fusil Ya voy Perfecto He quitado 30 Menos 8 Menos 8 De nuevo Le he dado cabeza No ha quedado Que he quitado Por cierto Ya, bueno El día a día, ¿no? Ajá No me jodas What the fuck Encima tuya, Nathan No puede ser No tengo much No tengo much Me ha metido La doble ráfaga En la cabeza Man, tía Bueno, GG Entra aquí Uf, tía Plan Estoy jugando Bien En algún aspecto Porque me noto Que estoy jugando bien Pero luego hay otro Que flojeo Por ansias ¿Sabes? Plan Yo que sé Sé que aguantando un poco Yendo por otro lado Podría hacerlo mejor Pero voy más a la kill ¿Sabes? Voy a muerte No sé, bueno Yo me explico ¿Qué? A que Plan ¿A ti te ha parecido Porque te he dicho Porque te he dicho que tienes que dejar de hacer unas cosas Y a ti te lo has sudado Y has dicho que si te he hecho por eso te dará igual Y si sudas pues nada, tío Yo lo único que he hecho es quitarte los torneos Yo en ningún momento te he echado el equipo Pero nada Si te quieres ir Bye bye No es mi culpa, tío No, chavales ¿Cuánto queda directo? Quedan 26 minutos ¿Dónde vamos? No, carretes ¿Y tú en el torneo entonces a qué sitios vamos a ir? Eh, yo diría de hacer como hemos hecho hoy Señorío Ciudad de comercio Carretes Yo iría a carretes Si cae bien el autobús a las brasileiras y a otro sitio Oye, ¿dónde hemos caído? ¿En la que hemos ganado? A carretes, ¿no? ¿Cómo? O a señorío Cuando hemos ganado hemos ido a carretes o a Brasil Hemos ido a brasileiras cuando hemos ganado, ¿no? Sí, creo que sí, 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 brasileiras, creo Aunque antes busqué el vídeo porque quería subirle Pero no lo encontraba porque tengo muchos A ver si luego lo encuentro Tú, no ha caído nadie, ¿eh? Eh, tengo yo uno aquí enfrente ¿Sí? Uh-huh Joder He visto a nadie, ni he escuchado a nadie Que raro Te lo ha matado así, ¿sí, no? Eh, no lo sé Creo que va a pico Eh, se están disparando en la casa al fondo, Nazan Aparte de tú, te estás disparando, ¿no? Muerto, muerto ¿Vamos a la casa al fondo que se están disparando? Voy Vale, sí, se están disparando ahí Voy a abrir un cofre aquí, voy, ¿va? Vale Yo voy rompiendo unos árboles Vale, voy para allá Luego ya looteamos todo ¿Dónde están exactamente? En la casa Vale, están por aquí tirando lapas Soy yo, crack He dado uno, he dado uno Está dentro de la casa Segundo piso Mira, le veo uno Vale, están aquí ¿Dónde? Están detrás de esta Detrás de esta hay dos ¿En serio? Pues hay más gente Entonces hay dos equipos Nazan, le he quitado 54 al que tienes enfrente No, ¿qué hago? No, muerto Hostia, le he dado solo una bala Pensaba que la había matado de una bala O sea, Nazan, aquí hay otro seguro, ¿eh? Debe haber uno, sí Porque vamos, ¿cómo ha salido tan rápido, tío? Que va, no hay nadie Que no hay nadie, tú Nadie va a meter un bote Qué raro, ¿no? No me parece raro Me la he dado con uno Una lapa en esta casa Y de repente estaba detrás de la pared De allí ¡Eh! Tengo aquí uno, tengo aquí uno Sí Estoy bien Menos 38 Nazan, si le dejas piquear Le meto con el rebote Está piqueado Le he quitado 60 Vale Qué buena Me he metido todo ¿Me tiro otro botiquín? Sí, tengo otro Yo Va, perfecto Pues los minis pa' ti o los guardo En lo que quieras A ver, necesitas minis ¿No? Ya tienes Salva, yo a ti te he dicho Que no tenéis que hacer tanto ruido Y tomarte Tomároslo tan con El juego Ni Joder A ver, la cosa de estar es de risas Pero si Ya, pero hay unos niveles, Manu Ya, ya, a ver No sé tampoco No es plan de perder todas las partidas Hombre, a mí me gusta ganar Hay veces que No ganamos por la tontería Ya, pero Claro Eso puede pasar en dos Partidas Pero Que llevamos toda la mañana sin ganar Por la puta tontería Y nada Yo le he dicho por Whatsapp Que eso se tiene que acabar Y nada Se la suda Él mismo me la ha puesto A mí me la suda Si me echas por eso En plan Yo he dicho Eh Como si Como si Haga Una cosa Yo voy a tener que echar a alguien Y ha dicho Si me echas la verdad Me la suda No, pa' ver Basta Soluciona Y mira que ha sido bueno De no echarle Solo le he quitado De los torneos Pero Se ha querido ir Y la hora No es mi culpa Echame Tawongi Joder Aquí ya han cogido Los cofres Y el árbol Voy a ir a la meda Que seguro que hay Muchos Materiales No voy a recargar La M4 Porque es que no tengo balas Te doy el mini Tío Es que ves No lo sé Porque me dices Que es lo que quiero Ahora te doy el mini Cuando esto me esté Lo he dejado aquí Va No directo No directo Oja La alarma Que ha terminado El tiempo Del cronómetro ¿Vas a acabar directo O vamos a continuar? No, porque quedan Los 20 minutos De las suscripciones Así que no Y si en última hora Hay alguna suscripción Lo que sea Pues Me quedaré ahí A A Salva Tampoco Tienes que estar Diciéndome nada Porque ya estás Fuera del equipo Ya te has ido O sea Tampoco Me interesaba nada Ahora Eso La verdad Así que De todas formas Tío Rico No seré una mejor opción Pero salvas de play En pvp de battle royale Tampoco es tanto 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 Yo tampoco soy El más indicado Para hablar Yo aquí no soy Lolito Tengo un mini Que se ve brillante Las luces Las luces De Bohemia Mi skin No, la verdad No mucho A ver Me lo puedo subir Un poquito A ver Me voy a poner A ver ahora A ver Sí, ahora Sí, mucho Me he subido los gráficos Ahora Mira, estando en directo Voy a 110 FPS Venga, voy a jugar así Chavales ¿Qué tal veis el juego? Es que se ve súper cambiado Mira el directo Nazan Ahora Voy a meter el directo A verlo un momento Quiero verme Pues se ve la skin Subiendo A lo poquito Hola Buenas Rafa Es gato Bienvenido Bienvenido Tío Ahora estamos Joder Sí que se ve bien Hostias ¿Cuántos Tampocas Vas? 170 150 120 Si no te pega Bajones Como mucho Me puede bajar A 120 Vamos Que puedo jugar Tranquilamente Así Si ya te lo digo Pero Ojo tú Aquí hay correderas azules De tambora azules M4 azules Bueno, bueno, bueno ¿Cuánto azul? Sí, sí, sí Minchao, bro Pues ya estaría Chavales ¿Qué tal veis el directo? Hermano Ahora mismo debería tener la calidad del directo Ni Lolito Ni Lolito tiene esta calidad de visión Eso sí, yo te diría que te quites el anti-slashing Para mí ¿Antis qué? Anti-slashing Es lo que hay debajo de sombra Es que desenfoca Es que desenfoca Debo desenfocar así Eso hace que Como que lo veas todo distinto, ¿no? Ajá A mí me gusta eso, eh Puesto La verdad Me parece como más bonito Visualmente Hostia Va un tironcillo ahí Bueno, a veces No pasa nada A tope Gente en Dusty Gente en Dusty Todo bien Sí, sí, está guapo Está guapo Pero bueno Ahora me he quitado el anti-slashing Ese que me ha dicho el Nagan Ya no se ve igual No sé si se ve igual que antes La verdad A lo mejor me lo cambio por ahí Todavía hay una grita aquí a la derecha Si quieres usamos Y vamos a por ellos No, no Vamos a esperar a que Menos 45 Deje el shot a uno Deberíamos esperar a estos Que le piden la zona Porque van fuera Nazan, he tirado He quitado 30 al pavo este Menos 50 hay uno O sea, Nazan, mataos Ay, no hay en lanzadera Que nos viene Detrás de la roca hay uno Por detrás nadie Hostia No, tío, no he podido ¿Me remata? ¿En serio? ¡Qué guarra! No me remates Que no me remates ¿Por qué me remata? Es que le da igual morir Con tal de rematarme A esta perra Que putas asco, tío Que os jodan a todos Por rancos Perros Que son malos Pero es que son malísimos Tío Un franco Eso me lo tiraba Bueno Ya digo, chavales Que me estoy viendo bien Alguna partida la ganamos Asegurad Esta partida directamente Yo creo que Está bastante bien Pero, claro Yo ya digo Esos pavos En un pvp Me los hacía Pero, claro Si me rompen la construcción Como los malos que son Pues Yo estoy jugando bien Sé que estoy fallando Cosas que a lo mejor No debería Pero estoy jugando bien Eso es lo importante Vale En cuanto acabamos De directo Hablamos Y tal Y Mientras que Hacen lo del canal Bueno Pero no puedo Hacer lo de la edición Ya lo de la edición Si que no lo puedes hacer Pero Si quieres hacerse En plan Lo de modificar eso Y luego Ya si eso Volvemos a jugar Oye en uno ¿Eh? Me he metido Oye en uno ¿Dónde vamos? O sea ¿Qué quieres? Vamos A casería De directo Queda Cha-cha-chan Bueno Yo que sé Tío Cuanto llevamos De directo Desde que acaba El reloj Bueno Estamos 10 minutillos Más Va chavales A cuantos minutos Más adelanta Celeste Por suscripción Cinco Se han suscrito En este directo Cuatro Un guapo Como se ve Tío Me va a jugar Así entonces Yo pensaba Que en directo A lo mejor Si que me fallaba Pero que va Me está yendo perfecto Me va Sin lagazos Fíjate Tengo dos escudos 10 en cuenta Te puedo dar uno Yo también Yo también Bueno Me sobra uno Exactamente Así que Fíjate Va Lo guardas tú Eh va No es tanto Tengo uno delante Vale Me voy Para allá El pavo No sé Luego lo cogemos Que necesitaba Yo una escopeta Tío Vale Mira Le veo ya Está nada Nazan Le matas De un escopetazo Nazan Te sube Te está subiendo Por el otro lado Muerto este Hay más gente Nazan Sí Tiran Granadas Me ha dado con la granada Le he quitado 27 Nazan Me voy a curar un poco Con cuidado Loquete Yo no tengo match Ok Una menos 85 Le he dado Con el este Me remata Que guay No me ha rematado No me ha rematado ¿Una? ¿Te le hace fe? Que buena Estoy aquí Tengo aquí Tengo aquí escuditos Y si me tomo el escudo Ese que te dije de antes Y tengo también un botiquín Así que perfecto Perfecto Tu peco la cape Me acaba de crashear ¿Serio? Serio Definitivamente me acabo de crashear Bueno Reinicio Y ya hacemos Y ya hacemos Lo de ¿Qué hacemos? No sé En plano O acabe directo Métete al Discord Y me juego un solitario Va a ver si muere rápido Mañana juegas claro Yo juego así Todos los días O haces más que otro Pero juego todos los días Se ve súper guay ¿Qué ha hecho Alex? ¿Qué os parece ahí? Este camp Al Nazan lo he visto Cuando ha dicho Lo del escudo Estaba atentito ¿Sabes? A lo que me decías Y dónde estaba Por si ocurren Catástrofes Como esta No hay igual Hay veces que me apetece Más duro A veces más solo A veces más squad Yo soy una persona Que juega lo que le apetecen En ese momento ¿Sabes? Es verdad que hay Pocas veces En plan poquísimas Que me apetece solo ¿No? Pero por ejemplo Últimamente como que me apetece Cada vez más ¿Eh? No sé si es que le estoy Cogiendo el El bustillo ¿Sabes? Creo que he escuchado Un movimiento Pero la duda Que haya Alguien quita aquí ¿Sabes? Pues mira Un escudo grande Encontrado Gracias a lo de La tontería Esa No, Nazan Voy a jugar un solitario ¿Va? Después de esta Ya sabéis gente Que no lo he redicho En ningún momento El directo En la descripción Tenéis mi Twitch Mi Twitter Mi Discord Del canal Donaciones Mi configuración Del PC Todo 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 Lo que queráis Yo que sé Observar Ver ¿Sabéis? Tenéis todas las cosas Que son interesantes Ahí A ver que si tenéis Alguna duda Y no está ahí puesto Me lo preguntáis Sin problemas Tengo pensado Si eso hacen un directo De preguntas y respuestas ¿Qué os parece gente? Me parecería guay Ya que Verán Desde el móvil Hacerlo Una noche De estas Y de Trunks Un manu Un manu Va Y ahora en cuanto caes directo te digo otra cosa Estoy contra un team de dos Está jugando bastante Perry Arturo Iba a hacer un tete pero no tiene gracia Como ninguno Y ahora en cuanto caes directo Este equipo era malillo Voy a jugar con que sea mejor Nazan ¿Estás? Estoy iniciando Fortnite Ok Estamos Gente última partida al directo y lo termino ¿vale? Lo sabéis Acabo con una media de mierda Lo vamos a jugar tú y yo ¿El qué? ¿Vas a estar solitario? No, no, un dúo te estoy esperando Va, va, va Perfecto Tío, el Magix es buenísimo No sé quién es El que llamo gilipollas a Margin lo cura ¿Por? Sí o qué ¿Por? Porque es un rager Y dice que no es buen compañero Porque él fue colega suyo No sé si seguiré haciéndolo Tiene un video que se llama Margin lo curas es un gilipollas Literal ¿Cuántos subs tiene? 100.000 Y yo quiero que lo fiche en Piratex No lo van a fichar En plan, después de hacerle ese video a Margin Lo dudo Por eso Guay, Manu Llegué tarde, ¿verdad? Hombre, pues sí Porque voy a terminar ya Porque ha silenciado a alguien, tío ¿Quién ha silenciado a quién? Sorri, Arturo, pero... No sé, tío Te he quitado el mod Porque, no sé A veces haces eso de silenciar a la gente sin motivo, tío ¿A quién ha silenciado? ¿El Sol Valduce no había hecho? Nada ¿Nada? O sea, no ha puesto nada Sí, me ha puesto que sí Siguiré jugando con él Aunque no sé qué Pero vamos, que eso no es motivo ¿No ha puesto un rato, no? Ya Y lo ha silenciado No, no pasa nada, Arturo Pero, no sé, tío Ten cuidado con esas cosas ¿Te doy el mod mañana, va? Cortate bien, hombre Baneado hasta las 12 Ya sé, chavales, gente Se agradece mucho Un buen like Una suscripción Ya digo Si os suscribís ahora Juego otra partida más Ya que son 5 minutos más Y si donáis Pues tocará jugar bastante más XD En la descripción tenéis todo Ya sea mi Twitch Mi Twitter Mi Discord Donde siempre aviso todo Y todas esas movidas Así que nada Así que nada Vamos a darle Me acabo de dar cuenta Que son las 1 y 40 Entonces Si mañana le devuelves el mod Se lo tienes que devolver En plan Dentro de 23 horas Aaaaaaah 200 IQ A tope Solito a todos los que estáis por ahí Gente, soy unas bestias Espero que paséis un buen rato ahí a tope Venga va ¿Para dónde? Ciudad Comercio Venga Ciudad Comercio Las gracias al conductor Siempre con respetito Venga, se lo he dado hace rato Las damas primero XD Lo gracioso es que Él le ha dado las gracias primero Vale Me va a tope Está guapo este paraguas Con esto En 20 minutos Soy nueva tienda En lo que ganamos la partida A chanta Gente, va Me quedo hasta que Empiece la nueva tienda ¿Sí o no? Totan vuestras manos Y en una buena suscripción XD Yo lo siento por decir Todo el rato XD Vale Intentaré Solucionarlo Mi dura adicción Soy adicto a decir XD Lo peor de todo es que es verdad Si ya te veo por Whatsapp No, bueno Por Whatsapp es como una costumbre Es algo Es distinto Whatsapp siempre lo pongo ¿Por qué? Porque Porque puedo Porque XD Porque XD Jaja Salud Ahí va Vale, aquí hay uno 100% Eh, 6 de vida 6 de vida Nathan 6 de vida 6 de vida Oh my god Que le he dado 54 y 42 Tío Oh my god Bueno, estaba menos Pero Delita, hermano Déjame a mí rematarlo Que le reviento la cabeza Eh, viene su compi El golpe de gracia Vale, si viene Vale, si te lo digo Es por algo, tontito Muerto Así con la tontería Este pago tenía 2 escos De 50 Que me he tragado Así con la tontería Yo tenía que un rico Sufusil ¿Quién lo habrá Tirado al suelo? Manu 1008 Nada, chavales A tope Manu He dicho Manu 1080 ¿Qué eres? Eh, ¿cuándo? ¿Qué co? ¿Qué co? ¿Qué cojines? Porque al arque lo le ha dado Por decir que co ¿El qué? Que porque al arque lo le ha dado Por decir que co Se lo ha dicho siempre Todavía Es como algo suyo Porque esto Cuando acabemos Es como tu xd, ¿no? Uh-huh Cuando acabemos directo Me dices lo que te dijo Uh-huh Que te sentó mal Uh-huh Uh-huh Hizo Exactamente Ah A saber que hizo Bueno, ya digo Gente que lo más probable Es que lo deje ya Nada más que terminemos esta A no ser que suceda algo No, tío Que no puedo dejar de decirlo Vamos a empezar Hasta la siguiente Hasta la siguiente tienda Y como Hemos empezado la partida Hace exactamente Tres minutos Quedan 17 minutos De partida Entonces 17 minutos de partida Son ganar la partida Ah, chale Si ganas esta partida Os suscribís Todos los que no estéis Reaccionando a la nueva tienda Eh, gente delante Dentro de esta tienda Eh, se ha ido Por la puerta Tengo lo de ir volando, eh Vale Si quieres, échatelo Y les localizo Eh, le veo No, no sé Les tengo aquí Joder Puta, ayúdate, ¿eh? Ha subido encima ya Aquí hay uno Una zamboy Bueno Justo le estaba dando El último golpe A ver Aquí hay botiquín, eh Por si Nada, yo no necesito Pero me lo llevo Le puedo guardar Si no Vale Guardad Eh, otro botiquín aquí Guardadle también La grieta la puedes llevar Si eso Por si en algún momento Yo Yo tengo dos Dos minis Ahí de riso Este Me da las dos balas de escopeta Por fin ¿Cuántas? Dos ¿Cuántas? Veinticuatro Puto motivado Me quedan veintinueve Hola, buenas, MM Vaya pareja Mentales Se monta Ese tío XD ¿Quién, yo? No sé Y se dicen pajas mentales Tú, chales ¿Veis esto? A ver si me pillo En Navidad Una pantalla de 120 Hz O 144 ¿Cómo es? 144 ¿Pero cómo? En plan ¿Qué tengo que poner Para buscar esas? Me he buscado A raíz de Busca Eh Pantallas 144 Hz Ya estaría Es que esta Me la compré Esa es esta Navidad Por eso Lo dudo Pero bueno Y me la donas ¿No? Cuando En Navidad Cuando te pilles la otra Me dores esta Y yo tengo Diecinueve pulgadas De monitor Vale Ya antes Yo antes jugaba en un portátil XD Ah tío No puedo decir No puedo dejar de decir XD Gente Es como algo ya Que sale solo Ya escuché Escuché tu historia De el preguntas y respuestas Cuando estás en un hotel De que Empezaste Con un portátil Que ibas a 20 FPS Y a un huevo de ping Y luego poquito a poco El ordenador Pero si Has yendo a mucho de ping Pero ya Insistiendo a tu madre Pues ya conseguiste Un lindo setup Porque yo al principio Digo iba a 10 Diecisiete FPS Vente Doscientos de ping En plan Mira este setup Me lo he ganado yo Con mi esfuerzo Para el especial mil ¿No? Para pongo Y a ver si pongo los leds Gente Estoy a punto de ponerlos El especial mil Ya lo tendréis Especial mil Es que ya digo Va a ser Va a ser un bukake De todos ¿Sabes? En plan Va a ser la leche Tío O en el 1080 Tío Especial 1080 El especial Mi es de Gente delante Vale, sí Aquí hay dos Tengo yo aquí dos Hostia Que yo estoy contra dos También No, pero creo que son los mismos Que va Que va Que va Nazan Nazan Acabo de pilar Ayudarte Nazan Me rematan Es que que asco Tío En serio Me da una rabia Tío Estas cosas No puedo creerlo La mierda Por eso tengo que dejar De jugar ya Por ahora Porque ya Lamentable No, pues nada Voy a dejarlo ya Por ahí Venga Es que si no Gente Se lía Porque ya estoy Hasta lo huevo Así que nada Oye gente Espero que hayáis Pasado un buen rato Y nada Ya Próximo día Le damos caña Mañana haré directo Ya sabéis Y ya tope Ponle un poquito De Esperate Vamos a movernos Le pones un poquito De voz Al Al bot Ojo tú Me ha seguido uno Que tiene dos mil seguidores Por Twitter ¿Qué ha dicho este hombre? ¿Qué has dicho nada? Que te va a poner el bot Y ponte lo con un poquito De música Y te solo dejas A tus espectadores Vale, a ver Que pon música tú Sin copiar ¿Esta tiene copia? Eh Sí, 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 sí Ok, veo Esta también Esta bien Sí ¿Qué es eso? 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 No voy a jipear. ¿Qué? Un desafío, un desafío, bueno, bueno. Sería una intro, ¿sabes? Ya, ya, a ver, eso lo subanía. Vamos, me ha seguido uno que tiene 400 followers ahí en Twitch y 2000 en Twitter. Bueno, ahí está. Bueno, gente, pues eso, lo que digo, lo dejamos yo por aquí, os dejo la música. Nos vemos en el siguiente directo. ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!